Y hoy en nuestro segmento de asesoría legal estaremos tratando el tema de bienes afectados por la naturaleza con el Dr. Teddy González. Atentos. Y nos encontramos con el Dr. Teddy González para abordar un tema que realmente puede generar muchísima preocupación y son esos daños que pueden generarse en nuestras viviendas por causa de un fenómeno natural. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias. Bueno, ¿quiénes son los responsables cuando en nuestras viviendas ocurre algún daño propio de un fenómeno natural? Claro, hay aspectos que muchas veces nosotros no podemos controlar, son imprevisibles, no están planificados. Muchas veces ocurren como por ejemplo ahora que estamos ante la expectativa de las lluvias intensas, ¿no? Del fenómeno del niño. Hay que tener cuidado para efectos de procesar nuestros reclamos, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Hay muchas cosas que son definitivamente extraordinarias. Se desborda totalmente de toda planificación, de toda estructura. Y ahí sí habría que tener en cuenta cuáles podrían ser imputables, cuáles son, vamos a decir, responsables por parte de un inmobiliario, de unas constructoras y cuáles no lo son. Luego de identificar la responsabilidad, ¿qué procedimiento debemos llevar a cabo para realizar las denuncias pertinentes en cuanto a los daños? Claro. Lo primero, determinar si el daño producido a mi vivienda, si el daño producido a mi departamento de estreno, es imputable a la constructora. Si por ejemplo yo veo que se me humedece mi sala, si comienza después de una lluvia, no intensa, pero regular, se me llena mi sala, comienzan las goteras, entonces definitivamente no es algo normal. Es algo que siendo manejable ha superado la expectativa que yo tenía. Entonces el producto ya no es un producto bueno, sino que el producto expresa o expone evidencia, en todo caso, para utilizar ese vocablo, ciertas deficiencias que deben ser superadas por el constructor. Y es ahí, con esa evidencia recién que yo puedo accionar. ¿Hay un tiempo estipulado para poder realizar esta denuncia en cuanto a los daños? Efectivamente, la ley establece que son 10 años. Tengo un plazo más que adecuado para poder evaluar los daños. Pero también hay que tener esto, que es muy importante, que yo para acudir a un juez, aquí en Piura, en Suyana y en toda parte del Perú, salvo Lima, que primero vota la vía previa. Y la vía previa es la de un centro de conciliación, sea público o sea privado. Entonces yo antes de irme a un juez, tengo que citar a mi constructora, tengo que citar al constructor, decirle, ¿sabes qué? Yo evidencio unos daños que no son normales. Ha llovido 15 minutos y toda mi casa está llena de agua. Dado este presupuesto, yo puedo iniciar una conciliación extrajudicial. Y ahí, en dos audiencias, poder llegar a un buen término, a un final feliz, como se dice, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, yo puedo decir, ¿sabes qué? Repárame esto, subsáname esto y aquí, muchas gracias, todos felices, todos contentos. No, hay que olvidar que los daños tienen tres magnitudes, ¿no? Hay un daño emergente, hay un lucro cesante y hay un daño al proyecto de vida, ¿no? Es importante también incidir en esto que los contratos son, o sea, hay que leerlos dos, tres, cuatro, cinco veces, ¿no? Se refería a lo que es el contrato. ¿Qué prevenciones podemos tomar al momento de firmar un contrato para evitar que puedan generarse este tipo de situaciones? Por ejemplo, una garantía, ¿no? Por parte de la constructora, ¿no? Tú has invertido 200 mil soles en esta casa de estreno, yo te voy a dar una garantía, ¿no? El servicio post-venta, ¿cómo está tu servicio post-venta, no? Así como un carro, un vehículo, ¿no? Igual, yo compro una casa de estreno con mis acabados, con mi baño de lujo, con mis... con mi sala de diversiones y no puede ser que con una lluvia tenue o una llovina vamos a ser exagerados en ese extremo, la casa se te va a caer, ¿no? Entonces, en el contrato por lo menos las garantías... Bueno, hay que estar entonces bien atentos con eso. Muchísimas gracias por haber aclarado todas estas dudas de qué debemos hacer cuando nuestra vivienda se ve afectada por un fenómeno natural y lo invito para que continuemos disfrutando muchísimo más de nuestro programa. ¡Gracias! ¡Gracias!